Hola, Anto. Anto, saluda a la cámara. Señor, no, bendiga. Comí, comí. ¿Por qué? Anto, Leo. Bienvenido a Miami. ¿Cómo ya, amigo? Tengo una foto. Leo, Leo. Gracias por tanto. Gracias por tanto. Gracias, hermano. No hay fotos de él entrando al departamento todavía, de varios periodistas haciendo guardia. Se supone que está en las zonas aledañas. No sabemos la locación exacta, pero el supermercado es una muy buena pista de dónde deberían estar ya sentados, o por lo menos momentáneamente, ¿no? Oli y su familia. Que el domingo ya se presenta. Claro, el domingo se presenta oficialmente, el lunes es conferencia de prensa. Hay que ver también colegio para los chicos, porque es muy importante la locación, de acuerdo a los colegios que decía Sir. Bueno, justamente él estuvo averiguando, y Antonella Racuzo específicamente estuvo averiguando en el Miami Day School, el mismo que va, los hijos de Shakira, Milán... No lo dimos cuenta. Pero se fue. Pará, acaba de pasar esto, miren. Primera multa para Leo Messi en Estados Unidos. Va a cruzar en rojo, miren esto, ¿eh? Claro, porque... Mirá. No, 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 no. Mirá. ¡No! ¡No! Y casi chocó allá de aquí. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que viene. Ojo, porque cruzó en rojo. Va como patrullero. Acaba de pasar esto, señores. Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. No quiero ser aguafiestas, pero vengo a contar el lado B de la estadía de Messi en Miami. Una ciudad hermosa, pero también superficial, frívola y repleta de argentinos. Hoy al punto de asemejarse a Santa Teresita, al abristo el de Mar del Plata, bueno, con una cobertura periodística, casi invadiendo la privacidad de Messi en todo momento, cuando va al supermercado, cuando va a cenar afuera, donde va Messi, tiene una cámara, tiene una guardia periodística. 24 horas, justamente lo que Messi quiso evitar yendo a jugar al fútbol de los Estados Unidos, a una liga menor después de haber salido campeón del mundo. Él dijo, basta, voy a jugar a Miami para ser feliz con mi familia, para poder disfrutar de ser una persona común y corriente. Y es todo lo que no está pasando en estos primeros dos o tres días de Messi en Miami, justamente porque va a comer afuera y se encuentra con muchísimos argentinos, la mayoría respetuosos, y Messi esto lo sabe, y Messi acepta sacarse fotos con un montón de hinchas argentinos que lo guardaban en la puerta de prima pasta, pero también aparecen los otros que se creen con derechos adquiridos simplemente porque es Messi. Entonces lo agarra de atrás, le encaja un beso, como si fuera el amigo de toda la vida. Yo les aseguro, Maradona en ese contexto hubiera reaccionado totalmente diferente. Yo no sé si lo hubiera cagado a trompadas, pero casi. Messi se la banca, pero por una cuestión de personalidad, de educación, de que entiende que es lo que es por su talento y aparte por el amor de la gente. Entonces él intenta devolver ese amor todo el tiempo. Él está siempre predispuesto a sacarse fotos en todo momento, incluso cuando está con su familia, incluso cuando uno dice, no le rompa más las bolas a este pibe, está yendo a cenar, son las 12 de la noche, está saliendo de prima pasta y lo vuelven loco, y lo van a buscar, y lo acosan, y lo acorralan, y le piden fotos, saludos, que esto, que lo otro, y el tipo va al supermercado con su familia, y aparecen 600 fotos de Messi en el supermercado, y aparecen notas periodísticas con algunos hinchas que estaban en el mismo supermercado y no pudieron encontrarse a Messi. Esto va a ser siempre así, esto va a ser hasta que Messi decida irse de la ciudad, porque van tres días, imagínense que ya sabemos todo lo que hace Messi, cuándo come, cuándo hace el amor con su pareja, cuándo entrena, sabemos todo de Messi, de la vida de Messi, dónde está parando, dónde va a vivir, cuándo lo presentan, porque hay cuestiones que son lógicas y tienen que ver con que son públicas, con que es una figura pública, y bueno, uno puede llegar a entender que digan, che, mirá, la verdad que pasó tal cosa. Ahora que desde un estudio de televisión intenten vigilantear a un tipo supuestamente porque pasó un semáforo en rojo, y estén todos a los gritos diciendo, pasó un semáforo en rojo, pasó... ¿Pero qué les pasa, muchachos? Primero que el semáforo en rojo no lo pasa porque venía escoltado por la policía, y no sé si saben que cuando hay un operativo especial, y esto se lo digo a la gente de Taze Sport, que tiene menos calle que Venecia, que lo estaban escoltando y que le permiten pasar el semáforo en rojo, Messi no va a pasar un semáforo en rojo con la policía, con el auto, el patrullero pegado, y el patrullero también va a pasar en rojo. Entonces, ¿cuál es la necesidad de buscar todo lo que hace y de todo lo que hace transformarlo en noticia? Messi compró cereales. ¿Qué comió Messi en prima pasta? ¿Comió pasta? ¿Comió sushi? Loco, déjenlo vivir. Van tres días y lo están acosando a un nivel, y yo insisto, muchos de ustedes me dirán, yo si hubiera sido ese pibe, habría hecho exactamente lo mismo. Bueno, está mal. Está mal porque si en lugar de Messi era Luciana Aymar, y viene un chabón de atrás y le da un beso sin permiso, no es que Messi decide abrazarlo, simplemente se saca una foto, se filma, y le encaja un beso sin permiso. Si era una mujer, hoy estábamos hablando de otra cosa. ¿Cómo es Messi? Vale todo. Y no vale todo. Es un acoso del hincha argentino con quien no tengo absolutamente nada. No sé quién es. Sé que ayer estuvo de ronda en los medios de comunicación, hasta haciéndosele gracioso. Claro, ¿cómo? Si va a estar Messi ahí, vos no vas a hacer eso, es lo que hubiera hecho cualquier argentino. Bueno, yo no hubiera hecho eso, les aclaro. Yo no lo hubiera hecho, pero no importa. Seguramente que un montón de todos los que están viendo este video tampoco hubieran reaccionado de esa manera. Sí, por ahí lo podés ayudar, lo podés felicitar, podés ser un poco más educado, pero no tener esa cuota de atrevimiento de acosar a un pibe en la calle cuando está con su familia y cuando no te estaba esperando. Estaba yendo al auto después de haber salido a cenar. Y yo respeto hasta que haya gente en la puerta que lo quiera ver, que intente pedir una foto que no se enoje si esa foto no se la puede sacar porque si no, imagínense que todo el tiempo Messi debería estar sacándose fotos con todos los hinchas del mundo. Es alguien que es conocido en todo el mundo. Escuchaba por ahí a una periodista que decía en Estados Unidos es el único lugar donde no lo conocen a Messi. ¿Qué? ¿Cómo no lo van a conocer a Messi en Miami? Si justamente Miami es lo popular de Estados Unidos y está repleto de latinoamericanos, está repleto de argentinos y lo van a volver loco. Y si Messi decide hacer la vida que está haciendo hasta ahora la de cualquier ser humano normal que va con su familia a un supermercado y yo me saco el sombrero, lo felicito, me pone contento que pueda vivir esa vida porque yo estoy convencido que Messi no conoce la Rambla de Barcelona, que no conoce la Barceloneta, que no conoce la boquería porque nació en Barcelona prácticamente y sin embargo como fue tan conocido desde chico en un lugar por donde pasa tanta gente es imposible que él pueda estar en ese sitio. Con lo cual, no sé, excepto que un día se le hayan cerrado para él la boquería y para su familia pues si no es imposible, no podés caminar, imagínense Messi. Bueno, el tipo va a un supermercado, el tipo decide ir a comer a un lugar donde van un montón de famosos y suceden estas cosas. Yo no me voy a meter con los hinchas. Los hinchas son hinchas, los fanáticos tienen ese amor, esa devoción, pero también entiendan que si está yendo a Miami déjenlo en paz dos minutos. Creo que la manera de ovacionarlo, de aplaudirlo, de amarlo, de quererlo, de rendirle homenaje y culto es dejándolo ser feliz. Si todos los argentinos somos felices gracias a que Messi levantó la Copa del Mundo, entre otras cosas. ¿Por qué lo van a acosar de esa manera? Simplemente porque vos querés la foto con Messi o vos querés que Messi te toque, vos querés esto, vos querés lo otro. Porque imagínense que si van tres días y esto va a pasar de acá hasta que Messi decida irse de la ciudad, que no sé si va a pasar, si se va a radicar en Miami o qué puede llegar a suceder con su futuro y ahora voy a hablar también de fútbol. Bueno, lo van a volver loco, lo van a terminar enloqueciendo y desde los medios fogoneando todo el tiempo de Messi a las 6 y 10 hizo tal cosa, Messi 6 y 20 hizo tal otra, Messi cruzó un semáforo en rojo y vamos a debatir todo lo que significa cruzar un semáforo en rojo. No, paren muchachos, paren un poco. Paren un poco porque él justamente está buscando otra cosa, fue a buscar otra cosa, fue a buscar la vida de un ser humano normal y está encontrando la vida de un ser humano normal hasta que suceden este tipo de acosos callejeros con un montón de gente que ojalá que pueda llegar a recapacitar en algún futuro para decir che loco, no puede ser que el pibe vaya a comer con su familia y haya 400 personas esperando una foto, porque si se tiene que sacar foto con 400 personas se va a la casa a las 4 de la mañana, entonces se hace complicado. Él decide ir a una liga menor, él decide ir a una liga casi amateur, es un equipo que está último. Yo verdaderamente no sé cuánto puede llegar a durar Messi en el Inter de Miami. Ojalá que le vaya bien, sobre todo porque quiero mucho al Tata Martino y a su cuerpo técnico y ojalá que le vaya bien al Tata Martino y que lo clasifique, que le gana el Cruz Azul. Soy hincha del Inter de Miami, quiero ir a Miami a sacarle la barra a la Vice City, quiero estar en Miami para los partidos de Messi, del Tata Martino, para el evento que puede llegar a significar eso. Pero también entiendo que el equipo está último, que Messi está acostumbrado a tirar una pelota a Xavi y después otra a Iniesta y después otra a Di María y otra por ahí a Mbappé y hacer una pared con paredes, valga la redundancia, y con los mejores jugadores del mundo. Y vos acá estás jugando con pibes que se dedicaron al fútbol de grande, que hasta hace poco tiempo jugaban al béisbol, al softball, al hockey sobre hielo. Bueno, va a ser distinto porque cuando vos tienes una pelota y te la devuelvan cuadrada, yo no sé cuánto tiempo Messi puede llegar a bancar esto más allá de los refuerzos que se están rumoreando en las últimas horas de Facundo Farías, que me parece un buen futbolista para combinar con Messi. Creo que hay un 4 de Libertad de Paraguay que conoce Martino que también está dando vueltas, el pibe Avilés de Racing. Van a tener que formar un equipo normal para que por lo menos Messi se sienta contenido en ese contexto con Busquets, con Jordi Alba, con otro tipo de jugadores más allá de los gringos que están aprendiendo a jugar a la pelota y que los buenos estadounidenses están afuera. No están jugando la MLS. Todavía la MLS, quien tiene la oportunidad de verla, se da cuenta que es una liga bastante amateur. Yo no digo que la sigo todos los fines de semana, pero me gusta porque van con el show, creo que en el show son mejores que los mexicanos, creo que le pasaron el trapo a los mexicanos en un montón de cosas como cada vez que Estados Unidos se propone algo como en algún momento queremos la mejor liga de básqueto, la NBA, queremos la mejor liga de fútbol americano, ok, fútbol americano, bueno, vamos con el fútbol. Los tipos van a ser los mejores en algún momento y Messi va a jugar a esa liga y todo lo que potencia porque nadie sabe el DC United con quien juega o si Seattle Sander tiene una banda impresionante o si son cinco los que van de visitante o como es ir a Nashville, bueno, lo vamos a saber a partir de la llegada de Messi y uno entiende que Messi va a jugar también de visitante los partidos, que se va a meter dentro del esquema del Tata Martino y que en una de esas hasta puede llegar una invitación para jugar, qué sé yo, con el campeón de la Copa Libertadores porque sabemos que esto es todo marketing, creo que le van a dar una mano también en este caso al equipo de Beckham y de Messi por todo lo que eso puede llegar a significar pero no sé cuánto tiempo puede llegar a estar feliz en un lugar primero que va a entrenar con 35 grados, no es un dato menor, veíamos a los hinchas transpirar pero de una manera con una humedad estamos en vacaciones de invierno allá pleno verano, o sea es el mejor clima de todos pero también hay una invasión argentina notable, muchísimos hinchas argentinos que vienen desde acá otros que viven en Miami naturalmente y yo estoy seguro que cuando se juntan las dos cosas pasa a ser el problema porque los que están en Miami Cachito el líder de la hinchada de Miami que está haciendo nota tras nota en todos los medios de comunicación de la Argentina no le va a romper las bolas a Messi porque sabe que lo va a tener a Messi en el momento donde los argentinos que fueron de vacaciones se vayan y eso va a pasar en dos semanas cuando terminen las vacaciones de invierno ahí creo que se va a aplacar un poco más allá repito que hay un montón de argentinos que lo van a volver loco y que lo tienen tan cerca y que no lo van a dejar vivir porque se corre la bola che Messi está en tal lado Messi está en tal otro y de repente vos tenés 50 argentinos y esos 50 mandaron un mensaje y vos tenés 2000 entonces tiene que hacer todo como con mucha carpa y muy de repente y esto del supermercado fue al supermercado déjenlo en paz están analizando las cosas que compró Messi en un supermercado imagínense el periodismo ya a qué lugar llegó donde no tienen nada para hablar evidentemente no tienen demasiados argumentos para poder analizar el fútbol y tienen que dedicarse a eso y esto no es una crítica ni a Gastón Edul mi amigo al que lo mandan y a Esteban Edul mi amigo al que también lo mandan que intentan tener toda la información posible o a Ballesteros que está también en Teis Sport que es un argentino muy serio muy buen periodista que reside en Miami que ahora está ahí muy cercano de un muchacho que es Pastor también que está todo el tiempo en la tele ustedes lo deben conocer también porque en todo el tiempo fue el que le dio la bendición Antonella cuando salían de Prima Pasta se escuchaba una voz que decía Anto que Dios te bendiga bueno es el famoso Pastor también que se fue desde Argentina que está allá y que tuve la oportunidad de conocerlo cuando estuvimos en Miami con la gira de la selección argentina hay muchos argentinos caracterizados hay otro que habla de la guerra que paga para hacer notas que a mí me vino a buscar un día le dije no muñeco no 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 que es esto yo hay cuestiones que no las termino de entender como se manejan allá bueno es otro mundo está claro que es otro mundo pero como hay tantos argentinos evidentemente generan algo que por ahí en otro país no sucede yo no me imagino a los españoles siendo tan cholulos de un ídolo posiblemente porque ese ídolo no lo tengan Messi es ídolo en todo el mundo Messi es más que Michael Jordan porque Michael Jordan va a Prima Pasta y no lo vuelven loco a Jack Nicholson que va a ver la NBA no lo vuelven loco como lo vuelven loco a Messi y Messi quiere hacer la vida de un tipo normal hasta que se planta una cámara de televisión y ve como el tipo pasa un semáforo en rojo y lo empiezan a juzgar lo van a juzgar en todo momento la cobertura del Inter Miami va a pasar a ser más que la cobertura de Godoy Cruz de Sarmiento de Junín de Unión de Santa Fe se le va a dar bola al Inter de Miami a un nivel como se le está dando bola a Boca y a River en la Copa Libertadores de América vas a Pompeya y están las camisetas del Inter de Miami vas a Once y están las camisetas truchas la gente va a empezar a conocer a los futbolistas a medida que vayan llegando repito en la cuestión deportiva donde entramos y salimos en esta suerte de catarsis que estamos haciendo la verdad que dejan mucho que desear que van a tener que laburar demasiado con 30 grados con una humedad zarpada mientras Messi siga siendo feliz yo creo que todo va a ir viento en popa el problema es cuando las cosas no empiecen a salir y cuando él quiera ir a comer con su familia y le aparezcan 10 argentinos y lo vuelvan loco y no pueden más al supermercado porque ya se va a empezar a correr la bola que Messi va donde él quiere y lo van a volver loco a donde vaya y ahí es donde yo digo esperemos un segundo paremos la gocha porque si no todo lo lindo que se estaba generando en la mejor ciudad del mundo que Ocean Drive que es espectacular que te pasa una Ferrari que verano todo el año todo lo lindo que tiene Miami lo están transformando en un lugar y absolutamente haberretado en donde cualquiera se siente con la libertad de hacer cualquier cosa incluso encajarle un beso de atrás a un tipo que está con su familia o incluso sacarle una foto al culo de Antonella mientras estaba agarrando un perfume de una góndola cualquier cosa se permite porque es Messi es Messi listo vale todo se tiene que bancar Messi la que venga porque está en un lugar público no no se tiene que bancar cualquier cosa no se tiene que bancar que un chabón lo acose en la calle simplemente porque es una figura pública y porque ese chabón lo ama está claro no le fue a pegar una trompada le fue a dar una muestra de afecto pero ¿por qué esa muestra de afecto tan invasiva? yo la verdad no la celebro aunque muchos de los pibes sobre todo del piberío de la nueva generación me dicen que envidia me hubiera gustado estar a mí para meterle un beso a Messi no, pará respetalo al pibes y si tanto lo amás la mejor muestra de amor es justamente el respeto se respetalo y dejalo ser feliz porque si no pasa a ser un acto absolutamente egoísta en donde el pibe se siente contento porque se filmó dándole un beso a Messi y no le importa el ídolo el ídolo lo que siente lo que tenga ganas de hacer es lo de menos bueno estar atentos porque todo este reality show en algún momento va a terminarse inevitablemente va a terminarse ojalá que se termine por una cuestión que el periodismo diga loco nos estamos zarpando porque si se termina porque Messi lo decide y se va a la ciudad o se va a vivir al medio de la nada donde nadie va a poder entrarle donde no va a salir más a los supermercados donde no va a poder ir más a comer y creo que es todo lo que no está buscando yéndose a vivir a Miami él lo que busca es ser feliz compró no sé si un departamento en el mejor lugar de Miami los nenes están cómodos la familia está bien ahí está cerca de Buenos Aires porque son nueve horas de Buenos Aires son otras tantas para ir a Europa con lo cual es un lugar estratégico en el Inter de Miami calculo que lo van a tratar como un ídolo pero no un ídolo a nivel club como el máximo ídolo de la historia de esa institución que tampoco tiene tantos años y lo van a querer los argentinos le van a cantar todos los latinos estos muchachos del Vice City que se piensa que son Rafa Diceo y Alan Schlenker y si ustedes lo ven no le encuentran un papel ni de casualidad sigan jodiendo lo de la Vice City que en cualquier momento lo deportan a todos pero bueno no importa eso es otra cosa no me voy a meter en la cuestión esa donde por ahí podemos hacer otro informe y detallar quién es quién porque en el medio hay como un internita en el medio ya empezaron a aparecer los celos hacia Cachito que no es un barra de Miami lo que pasa que Garpa venderlo como un barra brava de Miami es un embajador de Miami es el tipo que todo el mundo o los argentinos que van a Miami van a convocar y a decirle che dónde podemos ir qué podemos hacer que esto que lo otro y los abraza los recibe los lleva a la casa yo me acuerdo que me quedé barado en Miami en medio de la pandemia me estuvo a las valijas fui a dar una vuelta en barco o sea es otra cosa que un barra brava para que se entienda porque yo sé que hoy está agarpando esto de es el jefe de la barra no no es otra cosa no hay una barra brava que hace negocio como puede llegar a ver en Argentina allá lo de la Vice City no hace ningún tipo de negocio son pibes y piensan son los dueños de la tribuna los agarrás así los bajás del par avalancha y los mandás de vuelta a un restaurante o a una obra entonces hay que entender también todo el humo que se está vendiendo a nivel mediático para después comprender por qué suceden las cosas por qué está lleno de Argentina y porque Miami es una ciudad argentina obviamente es una ciudad argentina es Mar del Plata con seguridad con dólares y con una temperatura ideal todo el año listo perfecto el que se puede ir a Miami lo felicito está allá se encuentra Messi y ante esa situación es como si te encontrás a Messi en Florida y la Valle y si va a haber argentinos obvio y encima los latinos que lo aman a Messi incluso más de lo que lo podemos llegar a amar nosotros porque los tipos enloquecen con Messi yo me acuerdo no sé si en Venezuela se le tiraban desde la platea para besarle los pies Honduras República Dominicana Nicaragua Guatemala todos todos ahí yo estoy convencido que van a llegar ilegales a Miami solamente para ver a Messi solamente para estar cerca de Messi se va a formar un fanfest afuera de la cancha porque adentro de la cancha no hay lugar para todos y porque las entradas van a empezar a salir una fortuna entonces todos los que quieran ver a Messi y no tengan esa guita porque imagínense que 20.000 personas van a ir los 20.000 millonarios y los demás se van a quedar todos afuera van a ir algunos turistas porque va a empezar a aparecer la reventa en Estados Unidos supuestamente como tiene carácter de legal la reventa cuando las entradas no se venden ellos la ponen como en una rocola acá las entradas se van a vender aunque no jueguen contra nadie simplemente para ver a Messi pero también el show va a ser afuera esta cuestión de los choripanes la cumbia bueno va a ser Argentina va a ser un lugar muy muy nuestro y como cada cosa que agarran los argentinos en general termina de una manera poco seria sería bueno que en este caso lo cuiden sería bueno que lo respeten que le den su lugar no hace falta sacar una foto al culo de su mujer no hace falta si lo querés no lo hagas si lo querés Leo te amo chau listo seguí comprando yogur mendicrín andate de ahí no lo vuelvas loco porque si no no va a poder ir a ningún lado y es todo lo contrario a lo que deseaba y lo digo sin haber hablado con él no es que estoy dando una opinión que es lo que siente Messi no no pero está claro que si él quiere ser lo más normal posible sin poder serlo no creo que le guste demasiado más allá de entender a dónde apuntamos con todo esto de que venga un tipo y lo abrace de atrás y le doy un beso ustedes se piensan que dijo buenísimo la verdad buenísimo ojalá que me pase esto todos los días no puse una carita como diciendo fue como cuando vino a comer a don Julio a Palermo que tampoco podía salir que lo abrazaban él ya sabía con qué se encontraba él quiso salir por la puerta principal y acá pasa lo mismo quiere hacer la vida normal porque sabe que lo aman en todo el mundo sabe que no es que le pueden hacer un daño pero respetalo respetalo y la cuestión periodística va a llegar un momento donde digamos muchachos me parece que esto no va a ningún lado porque seguirle el minuto a minuto de Messi en Miami la verdad creo que el periodismo es otra cosa tampoco es jugar a la pelota en el predio de la AFA que posee en E6 tampoco es eso periodismo pero bueno de última fue un evento otra cuestión pero si del otro lado son las vigilanteadas más grandes en el día a día porque yo estoy convencido que todo lo que estaban en ese panel muchos semáforos habrán pasado en rojo con la diferencia que no tenían a ningún pelotudo que les dijera pasó en rojo pasó en rojo pasó en rojo pará flaco qué te pasa pará un poquito vigilante de country como diría Maradona gente gracias por estar del otro lado se suscriben pulgar para arriba y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima